Ya nos dijeron que no. Se hicieron dos estudios, en los dos estudios todo mundo, comerciantes, usuarios, transportistas, todos decían que se retomara la circulación por la calle Allende y a pesar de eso no se autorizó. Con las consecuentes cierres de negocios que ya vimos. Hasta hace algunas semanas en la calle de Allende ya habían cerrado 11 o 13 negocios. Eso lo dijimos. Lo dijimos cuando se programaron las obras, lo dijimos cuando se estaban realizando las obras, que fue un año, y lo dijimos cuando se abrió la circulación nuevamente. Y bueno, el tiempo nos dio la razón. Se vale que no hagan caso, pero lo que no se vale es que no den los argumentos por los que no hacen caso. Para RCG Informa, Carlos Hernández.